Hola que tal como están? Pues aquí miren preparando una rica quesadilla Vamos a poner a calentar aceite Muy poquito aceite, nada más en cuanto como para untar el fondo del sartén En lo que se calienta, voy a armar mi quesadilla miren Aquí tengo tortilla, queso, jamón, muy sencillo Primero le voy a poner queso, luego le voy a poner la rebanada de jamón Y le voy a poner más queso Son tortillas de maíz pero si ustedes gustan pueden ponerle tortilla de harina Le ponemos otra tortilla encima y va al sartén Vamos a voltear Aquí la vamos a tener ya dependiendo como la quieran, si la quieren bien doradita o si la quieren así que quede la tortilla suave Vamos a ver como va a poder este lado Vamos a ver o bueno Viamos cómodos Vamos a volver pues ya está el queso ya se gratinó miren que rico así la voy a dejar ya porque a mi no me gustan muy doraditas ya depende del gusto de cada quien como les guste si les gusta doraditas o así como les digo que nada más se salice la tortilla nada más dejar que se gratine bien el queso y miren aquí ya tengo ya mi plato listo para servirla ya le voy a apagar aquí al fuego y la voy a retirar y la voy a poner aquí por un ladito miren miren que rica vamos a esperar que se enfríe un poquito para probarla y aquí ya tengo una salsita ya lista para acompañarla ok ya está está bien está bien calientita todavía miren que rica se ve delicioso está miren que les haya gustado y que lo reparen algo bien sencillo bien rápido miren que les haya gustado y que lo reparen algo bien sencillo bien rápido para comer y desayunar a la hora que ustedes gusten nos vemos en el próximo video si Dios quiere regalenme un like comenten y compartan adiós y y y y y y y y